Hola gente, el día de hoy, les voy a dar mi opinión sobre algo que tiene que ver con una de las franquicias más populares de Legendary, pero no esta vez no estamos hablando del Monsterverse, sino que me refiero a Pacific Rim, la cual hoy en día ya tiene dos películas y un anime, sin embargo como ya muchos sabrán hoy en día la saga se quedó estancada, ya que hasta el momento no han sacado nada más sobre Pacific Rim que tenga que ver con el cine, por lo que hoy vamos a ver la razón de por qué dejaron de sacar más películas, y también si es que en el futuro llegarán a sacar una nueva entrega de Pacific Rim, así que bueno comencemos de una vez. En primer lugar, vamos a decir la razón de por qué la saga de Pacific Rim decayó, pero para esto tenemos que remontarnos hasta el 2013, cuando se estrena la primera película de Pacific Rim, la cual trata de que unas criaturas llamadas Kaius llegan de otra dimensión, para sembrar el caos, sin embargo los humanos para protegerse crean a unos robots llamados Jaegers, para que luchen contra los Kaius. Esta primera película fue un éxito en taquilla y fue muy bien recibida por la crítica, por lo que debido al gran éxito que tuvo Pacific Rim, Guillermo del Toro planeaba sacar una secuela de Pacific Rim, en esta, la idea original era que finalmente descubriríamos quienes eran los precursores, revelando que estos serían los humanos pero del futuro, creando una especie de paradoja, y siendo sincero esta idea la verdad es que si era muy interesante, sin embargo esto no se pudo hacer ya que debido a algunos movimientos empresariales, que incluían a Universal fue que Guillermo del Toro decidió abandonar la franquicia, pero a pesar de que ya no tenían la dirección de la misma persona, que había hecho la exitosa película de Pacific Rim, la producción decidió seguir con el rodaje de la secuela, haciendo que en el 2018, llegué la muy odiada Pacific Rim Uprising, la cual a pesar de que si tuvo una muy buena recepción en taquilla, fue destrozada por la crítica, y hasta por los fans de la saga, y es que no los culpó ya que la película está llena de incoherencias, además de que en mi opinión tiene una trama muy sosa, pero bueno siguiendo con la historia, tras el mal recibimiento de la película, se cancelaron los planes para una tercera película, ya que originalmente se iban a hacer otra entrega, la cual curiosamente planeaban que fuera una colaboración canónica con el Monsterverse, ya que se nos confirmó que el director de Pacific Rim 2, tenía planes de que la tercera película fuera de este crossover, pero como ya dije al final esto no se pudo hacer por el mal recibimiento de la secuela, haciendo que además la saga se quede pausada por unos años hasta el 2021, en el que se lanzó el anime de Pacific Rim, el cual siendo sincero no estuvo tan mal, sin embargo no confirmaron nada que tenga que ver con las películas de Pacific Rim, y aunque tuvimos el anime, aún así tuvimos la incógnita de si volverá a ver una nueva película, aunque lo más probable es que simplemente decidieron sacar el anime en lugar de una película, para así evitar tener el mismo fracaso que Pacific Rim Uprising, por lo que esa puede ser la razón de por qué hasta el momento, no quieren sacar una nueva película de Pacific Rim, por el miedo de que vuelva a fracasa, pero bueno ahora que ya hablamos de la historia, y de por qué posiblemente dejaron de sacar películas de Pacific Rim, ahora si vamos a responder la pregunta principal del video, volveremos a tener una nueva película de Pacific Rim, y es que voy a sincero, por lo menos la idea original para Pacific Rim 3, que era hacer una colaboración con el Monsterverse, a pesar de que hay algunos que si les gustaría ver este encuentro, lo más probable es que hoy en día no se pudiera hacer este crossover, debido a las escalas de poder ya que casi todos los titanes del Monsterverse, no suelen morir con ataques simples como los demás monstruos, además de que tienen un peso, velocidad, resistencia, inteligencia y poder están a otro nivel comparándolo con el de los Kaius de Pacific Rim, por lo que sería imposible es que estos o los Yeagers les pudieran hacer frente a los titanes, y por esta razón es que quizás nunca veamos esta colaboración, pero aún dejando de lado el Monsterverse aún así sería posible que hagan una nueva película de Pacific Rim, aunque esta solo fuera una película normal que continúe la historia de la saga, y es que lamento decirles a todos que no hay una respuesta oficial, para ver por lo menos una película que solo continúe la historia, ya que en realidad la única manera de que suceda es que Guillermo del Toro decida retomar la franquicia, y esto lo digo porque como ya dijimos hasta el momento no quieren lanzar una nueva película, por el miedo a que está fracasé, pero lo más probable es que del Toro a lo único que le importaría sería volver a la franquicia, por lo que resumidamente, Guillermo del Toro sería la única esperanza para que Pacific Rim pudiera volver a los cines, pero bueno chicos hasta aquí termina el vídeo de hoy, espero que les haya gustado, no olviden dejar su like y suscribirse al canal si aún no lo estás y bueno adiós.